Hay que rodear a la Corte Suprema de Justicia y respetar la autonomía y la independencia de la justicia. Este jueves la Corte Suprema aplazó la jornada de elección de Fiscal General de la Nación. La audiencia estaba citada para las 9 de la mañana, pero a las 6 y 37 de la mañana Petro Trinó, hablando en el tribunal sobre la terna que él envió y de paso atacando a la Fiscalía, acusando a la entidad de encubrir el crimen y perseguir a colombianos, por razones políticas. Lo que no calculó el presidente es que sus palabras cayeron como un boomerang. Varios magistrados se sintieron presionados por el mandatario e incómodos con el mensaje tan agresivo. Todo desembocó en que no hubo votación para elegir fiscal. La verdad es que la magistrada Hilda González no pudo llegar y pidió el aplazamiento, lo cual fue sometido a votación. 12 magistrados apoyaron su pedido frente a 9 que lo rechazaron. El magistrado Luis Hernández pidió sesiones extraordinarias para elegir el reemplazo de Barbosa, pero se volvió a votar y esa propuesta no tuvo eco. Los 12 volvieron a ser mayoría. Todo quedó para el 2024. Domen nota. Post extraído de la red social X de la periodista y directora de semana Vicky Dávila.